Me llamo Gala García, tengo 18 años, estudio en 11C en el Liceo San Deniz. La rectora es una p***. Gala, le toca. Esos retos de p*** son para niños de prima. No nos gusta estar con mucha gente. Bueno, a mí sí, pero a Gala no. Amigues y abrazas. Amigues y abrazas. Gala es extraña porque le gustan dibujar cosas raras. ¿Te puedo dibujar un corazón? Obvio, no. Vamos a ser unos grandes artistas. Si le pares con ella. Yo te apoyo. El mayor miedo de Gala es que la lastime. Se le dificulta mucho hacer amigos. Yo a veces la ayudo y por eso me esconde. Eres una falla del sistema. Pero no pasa nada porque siempre voy a estar para ella. Hasta la muerte. Libres de etiquetas. Numeral reto 48. Lunes a domingo, 9 y 30 de la noche. Por Eureka, tu canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!